En el marco de la celebración mundial de estos 25 años de la convención, UNICEF ha declarado 2014 como un año de la innovación para equidad. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela muestra los resultados de una serie de actividades para el conocimiento y promoción de los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia, a fin de iniciar su gestión multiplicadora como Embajador Nacional de Buena Voluntad de UNICEF. Esta actividad me pareció muy buena porque aprendimos nuestros derechos, los derechos de los niños, leímos varios artículos y bueno, me pareció muy bien que lo hayan hecho porque hay niños que no tienen claros sus derechos y es muy importante que lo sepamos. Considero que tiene muchísima importancia que los docentes conozcan los derechos de los niños ya que ellos son los que trabajan directamente con los chamos, también personal de guía y otro personal que está acá en el núcleo, en la institución, pero principalmente ellos porque ellos son los que conviven con más tiempo con ellos, entonces ellos tendrán la oportunidad de apoyarlos, de conocerlos y así brindarles las herramientas para que obviamente ellos crezcan y tengan un desarrollo integral. Nosotros como padres somos los principales supervisores de nuestros hijos para que se cumplan los derechos, todo niño tiene derecho a una protección. Unicef es una hermosísima organización mundial que cumple una labor noble, humanista y sin precedentes. ha contado con nuestro apoyo hace 10 años y va a contar mucho más en el futuro con nuestra participación.